¡Dios niño, qué ayuntamiento! ¿Cuánto tengo yo ahora aquí sentado representándolo? O mejor dicho, ¿qué pueblo tengo yo aquí para hablar bien del Villanueva del Arzobispo? Gabriel Fajardo, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, José Ángel, un placer de haberte visto por aquí, ¿no? Pero acá ha sido casualidad, o sea, íbamos por el pasillo, y digo que ese tío me suena a mí la cara de algo. Digo, pues, el alcalde de Villanueva que ha venido a Fitur a mostrar los encantos de tu pueblo, ¿no? Pues sí, precisamente esta tarde en el pabellón de Pueblos Mágicos de España, a las 5 de la tarde tenemos la presentación de lo que es nuestra página de turismo, nuestro encanto en Villanueva del Arzobispo, y una cosa muy especial también, nuestro aceite. Traemos nueve marcas de aceite temprano, calidad premium, que lo vamos a presentar esta tarde, y así que, bueno, pues, invitados a todos, ¿no? Vale, pero suponte tú que yo no voy a poder acercarme a que tú me enseñes al estar de los pueblos mágicos, por lo que sea, por lo que fuera. Cuéntamelo aquí, preséntamelo aquí. Si multimedia jiennense José Ángel Maña no tiene un minuto para acercarse esta tarde, no te lo voy a perdonar. No, no, eso no te lo voy a perdonar. Así que, bueno, si tuviera que explicarlo, pues bueno, un trabajo magnífico el que se está desarrollando desde el Ayuntamiento de Villanueva, el equipo de gobierno, sobre todo la Concejalía de Cultura y Turismo, que han hecho un trabajo inmenso este equipo para que estemos aquí, en Fitur, este año, que puede ser presencial, para mostrar todos los encantos de nuestra sierra magnífica de las villas, de nuestros charcos del aceite, de nuestra plaza de toros, de nuestros monumentos que tenemos en Villanueva, la Virgen de la Fuensanta, bueno, nuestra ruta de San Juan de la Cruz, y como te he dicho, nueve marcas, nueve marcas de aceite virgen extra premium, y eso es lo que venimos a mostrar. Ahora mismo estábamos hablando con el presidente de la Diputación, con el presidente de la Junta de Andalucía, que va a ser nuestro compañero Juan Espada, y veníamos con la ministra también, que hemos estado, de Turismo, y veníamos diciéndole dónde está Villanueva para que se vayan situando. Bueno, se lo voy a decir yo. Ya yo, a los oyentes y a los televidentes de la provincia de Jaén, Villanueva del Arzobispo. No sé si habéis visto por ahí unas fotos bucólicas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, unas fotos donde se ve un bañaero, porque nosotros decimos bañaero, ¿no? Un bañaero de color cristalino azul verdoso, del azul verdoso de la sierra, que la gente dice, ¿dónde está esta cosa tan bonita? Bueno, pues la cosa tan bonita se llama el charco del aceite, nosotros lo decimos el charco de la pringue, y está justo nada más entrar a lo más bonito del Parque Natural antes de llegar al Pantano del Tranco. El charco del aceite es seguramente uno de los lugares más bonitos de todo el Parque Natural, seguro, ¿eh? A lo mejor es que yo he visto pocos rincones, creo que no, de los más bonitos del Parque Natural, y está en Villanueva del Arzobispo. Ahí podemos pegarnos un baño, eso sí, en verano. En verano y abrigado. Y abrigado. En verano y abrigado, porque el agua está muy fría, lo que buscan. Oye, ¿no van los rusos y se bañan ahora en invierno ahí? ¿Qué menos? La verdad que sí, que el agua está muy fría, pero es un baño que todo el mundo que visita la sierra de Cazorla, segura de las villas, tiene que pasar por el charco de la pringue, por el charco del aceite, ¿no? Aquellos le hicieron un... Lo voy diciendo yo, alcalde, porque la gente que seguramente me cree más a mí que al político, ¿no? Aquí ellos le hicieron una remodelación, lo que es la parte recreativa, y tú te puedes llevar ahí una merendola bonita, ojo, sin hacer lumbre, porque ahí no se puede hacer lumbre, una merendola bonita, y te pegas un día en el charco de la pringue, impresionante. Pero que termina el charco de la pringue y dice, ¿dónde voy yo ahora? ¿Qué me queda por ver aquí? Pues te queda por ver todo lo más bonito del Parque Natural. Puedo hacer un rafting por el río Valquivir de empresas que son de Villanueva del Arzobispo, Empresas de Aventura Turística. Te estoy haciendo el recorrido que he hecho yo este verano. Te tiras todo el Guadalquivir abajo, que es una auténtica pasada, y ya cuando te terminas, te vas al pueblo de Villanueva, te vas a tapear. No sé, ¿dónde nos metemos a tapear, alcalde? Bueno, tú conoces perfectamente Villanueva. Ya, ya, pero te vas a tener que mojar tú. Me has roto la entrevista, me has hecho un reportaje fenomenal, lo que es Villanueva del Arzobispo, pero luego Villanueva del Arzobispo tiene una serie de bares, de los cuales ahora vamos a celebrar la ruta de la tapa para que todos podamos conocerla. Vale. Y bueno, tiene una infinidad de restaurantes, de casas rurales, donde podemos estar. Es decir, que eso es lo que tiene Villanueva, que digo yo que tú también has hecho un gran recorrido. Sí, sí, pero no me vas a decir un bar para tapear. Uno, quiero que te mojes en uno. Y que los demás te critiquen. Yo, ahora que empieza la ruta de la tapa, no sé, podríamos hablar del bar Méndez, podríamos hablar de... Ya te ha dicho uno, el bar Méndez. Vale, pues desde aquí le mando un gran saludo a nuestro amigo. Y a los demás bares, que lo critiquen por algo bravo. No, pero que hay una gran ruta que la podrán visitar ahora, a partir de estos días. Vale. Y así que los invito a todos. Genial, bueno, pues nos vamos de ruta, de tapas por Villanueva del Arzobispo, y luego nos acercamos al santuario de la Virgen de la Fuensanta. La Virgen de la Fuensanta, aquello, era una fuente que se acercó una señora y que sanó y curó, que era la mujer del rey Moro de Ignatorab. Por eso aquella fuente es la fuente de la Virgen Santa. Sí, de la Virgen de la Fuensanta, nuestro maravilloso santuario, que es camino y de paso de la ruta de San Juan de la Cruz. Esa ruta de San Juan de la Cruz que empieza y termina en el santuario de la Fuensanta y que va hasta Caravaca de la Cruz, pasando por tres comunidades, ¿no? Pasa por Castilla-La Mancha, pasa por Murcia y pasa por Andalucía. Es decir, eso es otro sitio que hay que visitar. Pero es que luego, si te gustan los toros, te vas a la plaza más monumental que hay en la provincia de Jaén. No hay una plaza tan monumental como la de Villanueva. Tenemos una plaza que es de 1928, que va a cumplir ya 100 años. Sí, pero el que la hizo, la hizo a conciencia. La hizo a conciencia. Es de estilo mudéjar y la verdad que esa plaza ha albergado a los mejores toreros de todas las épocas, desde Manolete a Ruzas hasta Roca Rey. Es decir, las mejores ganaderías de toda España. Hay un museo dentro. Hay un museo torino dentro que aquí nuestra amiga Sara es la encargada de visitarlo. Todo lo que es la enfermería, toriles, todo. Y bueno, somos de los pocos pueblos de que el año pasado que no hubo corrida, nosotros en Villanueva del Arzobispo celebramos siete festejos taurinos con las mejores ganaderías, los mejores toreros. Seguimos apostando por la tauromaquia desde Villanueva del Arzobispo, un pueblo torero. Genial, pues yo solamente me quiero decirle a la gente que nos está viendo, nos estáis escuchando, que os desperecéis, que os quitéis la pava de encima y que os vengáis a la pava a disfrutar. Villanueva del Arzobispo, un alcalde contento y feliz que hoy haya venido aquí a futuro. Estoy muy contento porque hoy Villanueva del Arzobispo y su gente van a estar representadas por un grupo de villanovenses que nos han acompañado. Estaba Jesús, está Carmen, está Sara y muchos más que van a venir este fin de semana para ver nuestros aceites, nuestros monumentos aquí en Fitur y hacer todo lo que tengamos que hacer, trabajar por nuestro pueblo. Pues Gabriel, ala, a vender el pueblo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.